Bienvenidos a esta charla aquí en Anafinet, donde nuestro principal objetivo es compartir conocimiento y promover la cultura fiscal a nivel nacional y que los empresarios nos alineemos a estos estándares y a las buenas prácticas de trabajo. Vamos a empezar con esta charla, esta charla se llama o tiene como objetivo conocer los principales puntos que logran hacer que exista un desarrollo comercial de alto nivel o de alto desempeño. Esto pensando en empresas de servicios y también empresas que venden productos puede ser de mucha utilidad. En este caso lo que buscamos es que las personas que nos dedicamos a la consultoría, el desarrollo de negocios, ventas de tipo consultivo, podamos tener herramientas o por lo menos conocer cuál es el funcionamiento correcto y las mejores prácticas para llevar esto a un nivel de profesionalización empresarial. Y bueno, empezamos con esta primer parte. Y antes de cualquier cosa que nosotros como emprendedores, como empresarios, como consultores, como vendedores de ideas, de productos, de servicios, tenemos que tener a consideración es estar completamente alineados. Y uno de los puntos más importantes es tener un alineamiento con la visión, con la misión, con la estrategia, pero sobre todas las cosas tener bien claros y definidos las metas y objetivos de la empresa. Algunos de los errores más comunes que cometemos como empresarios es precisamente que todas las unidades de negocio o la gente o los colaboradores, incluyendo los proveedores, no están alineados con la visión que tiene la empresa, con la misión y sobre todo con la estrategia. Si no se alinea de esa manera los objetivos y las metas que estén trazadas, pues si no son compartidas, pues nadie las va a saber y no todos vamos a ir hacia donde mismo. No sé, bueno, ahorita si por ahí me pueden contestar, ¿quién se ha visto en esta situación de el alineamiento empresarial? Donde dicen ¿hacia dónde vamos? Si hay una dispersión de esfuerzos, cada quien lleva las cosas como piensa que mejor puede ser, pero no hay una visión que permita que se alinee la empresa. ¿Alguien se ha visto así como en estos esquemas donde tenemos una visión muy clara y todos van hacia donde mismo? O por otro lado donde no hay una visión, donde no se sabe a dónde va y hay una dispersión de esfuerzos. ¿Alguien que quiera ahí compartir su comentario? ¿Creen que esto es correcto? ¿Creen que el tener una visión que nos alinee los puede ayudar a lograr las metas y los objetivos que nos estamos trazando? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces esta es la idea fundamental, por donde vamos a empezar en el desarrollo, ¿sí? Claudia, gracias. Nosotros tuvimos un caso hace poco con una persona que contratamos para la posventa. Si no está alineado todo lo que se haga, pues al final una sola persona. Las cadenas se rompen por el eslabón más débil, ¿sí? Entonces tenemos que saber que el desarrollo comercial es un conjunto de todos los departamentos, no solo ventas, ¿sí? Tiene que ser integral. Todos tenemos que tener el mismo foco. Por eso es muy importante que se alinee. Correcto, muchas veces. Aquí es un tema muy importante que vamos a ir tocando dentro de los capitales que tenemos que ir desarrollando o los insumos que tiene que tener una empresa para eso, ¿no? Claro, pues imagínate la atención al cliente dentro de la misión y de la estrategia que los va a llevar a completar la visión y los objetivos que no se cumpla por alguna persona, pues nos ponen aprietos, ¿no? Entonces, para el desarrollo comercial, lo primero que tenemos que hacer es alinear cada uno de los departamentos a la misma misión, a la misma visión y tener alineados los objetivos y las metas. Ese es el primer consejo. Siguiente. Una vez que ya tenemos todo esto, que ya tenemos un plan, una misión, una visión, una estrategia, debemos de saber que la ejecución es el secreto del éxito. El papel, todo lo que ustedes puedan poner en papel, créanme, aguanta toneladas, ¿sí? Toneladas. Este... Tú le puedes poner todo lo que quieras a tu presentación de PowerPoint, a tu Excel, lo que quieras, pero si no se ejecuta, si no se lleva a cabo ese plan, no va a servir absolutamente para nada. Entonces, tiene que alinearse la gente, la operación y la estrategia. ¿Qué quiere decir? Esto está basado en un libro que se llama Execution, de Larry Bosidi y Ram Charan, en el cual marca que tenemos que tener estas tres perspectivas correctamente alineadas. La gente, la estrategia y la operación. Si la gente no sabe la estrategia, ¿cómo va a operar? Si la operación no es... está alineada con la estrategia, ¿qué va a hacer la gente? Y si la estrategia no es operable y la gente que se está complementando en la empresa no es la adecuada, pues lo que ustedes hagan no va a tener sentido alguno. Entonces, tenemos que ir pensando en ese sentido. ¿Cómo hacemos para alinear a la gente a la operación y a la estrategia? ¿Cuáles son las estrategias para esto? Que vamos a tocar algunos puntos de qué se debe hacer y qué les puede ayudar. Posteriormente, debemos definir que el objetivo es general y lo que buscamos es un negocio sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda prevalecer a lo largo del tiempo y que tenga la habilidad de adaptarse al entorno global. ¿Sí? Saludos, Veracruz nos une. Muchas gracias. Este... el primer... uno de los primeros conceptos que debemos de tener dentro de los objetivos en general es el flujo de efectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una empresa no tiene flujo de efectivo? Si no tiene para solventar el día al día, para pagar los recursos, para operar, etcétera. ¿Qué va a pasar con las actividades de inversión? ¿Qué va a pasar con las actividades de financiamiento? ¿Cómo viene ese flujo para que pueda resolver la operación del día a día? El segundo punto, la rentabilidad económica y financiera. Tenemos que buscar que la empresa sea un negocio que genere valor. Es correcto que lo dice, si no hay flujo se atora. Punto. Ahorita vamos a tocar algunos temas que nos van a ayudar a manejar el flujo. La rentabilidad no es solo que el dueño gana. Yo conozco algunos negocios en los que nos han invitado ahí a colaborar y todo. E inicialmente el enfoque que se tiene es de enfoque al dueño. ¿Sí? No es un enfoque global. O sea, el dueño es el que pretende y quiere ganar todo. Entonces lo primero que debemos de hacer es estar conscientes de que si tenemos esa filosofía, tarde que temprano el negocio se va a ir a pique. O no va a poder aguantar esa presión. Entonces tenemos que generar un valor a la sociedad. Tenemos que generar valor a los accionistas que por eso están invirtiendo. Tiene que haber un retorno. Y también tenemos que generar valor a los colaboradores. ¿Sí? Es una causa-efecto. Aquí dicen que cuides bien a tu gente y tu gente va a cuidar bien de los clientes. Si los clientes están bien cuidados, pues van a seguir comprando y por ende todos vamos a ganar. Sociedad, accionistas y colaboradores. ¿No? Y luego vemos el punto del objetivo en cuanto a crecimiento. Que la economía sea integral del negocio. Que tenga una capacidad de producir bienes y servicios y que tenga la capacidad de entregarlo. De suministrarlo en tiempo y forma para que eso sea una ventaja competitiva. Y en un momento dado generar nuevos negocios. ¿Sí? Expandirse. Y luego viene la parte de desarrollo. Aquí hay que tener claro algo muy importante. Crecimiento no es igual a desarrollo y no necesariamente porque desarrolles creces. Es un todo. Tiene que ir junto y de la mano. Pero muchas veces se puede dar el crecimiento y luego el desarrollo o viceversa. Primero el desarrollo y posteriormente el crecimiento. ¿Qué pasa cuando buscamos desarrollarnos? Bueno, aquí hay un punto muy importante que es la economía en base a una cultura de innovación y de renovación y tiene que ser un eje estratégico. Cuando tenemos la innovación como eje estratégico y la cultura de la empresa empieza a girar en torno a esto. ¿Sí? Empieza a cambiar o a transformar el punto de viva que tenemos todos y hay un aporte hacia adentro de la empresa donde puedes capitalizarlo para salir afuera al mercado. Entonces, el desarrollo va en esa parte. ¿Cómo desarrolla la cultura, la ejecución, el equilibrio y sobre todo la institucionalización y profesionalización de la empresa? ¿A qué nos referimos con esto de la institucionalización? Como dueños de negocio estamos el día en la empresa, pero muchas veces si no estamos nosotros los dueños o depende de una persona que el buen funcionamiento de la empresa se dé, entonces no está institucionalizada, no trasciende. No trasciende y al momento de que no trasciende, pues en un momento dado va a terminar cerrando o a lo mejor sigue pero con un desempeño pobre. Una vez que esto se logra hay que buscar la consolidación. Muchas veces hay empresas que empiezan a crecer y se desarrollan y generan plataformas y todo aparentemente está muy bien y se aborazan y quieren comerse todo el pastel. En ese momento, si no se consolidan, pueden fracasar de éxito. ¿Sí? Fracasar de éxito. Es tanto lo que pueden llegar a tener que si en un momento dado se les sale las manos, no prepararon bien sus sistemas, su plataforma de servicio, de producción, de todo lo que implica, pueden llegar a salir del mercado. Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Qué les parece esa información introductoria? Eso es lo que vamos a ver ahorita con los drivers para que nos tengan resultados financieros y que nos lleven al desarrollo comercial. ¿Sí? ¿Cómo regresaron de la comida? ¿Cómo vamos? Bueno, continuamos con esto. Bien, perfecto. Gracias. Sí, hay ahí como un retraso ahí de unos tres segunditos. Bueno, vamos a despertar. ¿A quién le interesa que su negocio tenga flujo? ¿A quién le interesa que su negocio tenga flujo, que no sea una parte de preocupación donde tengas que decir, ok, esta quincena sí voy a alcanzar a pagar la nómina, no voy a alcanzar a pagar el préstamo? O sea, ¿quién quiere tener flujo constante en su negocio? La manera que tenemos o los caminos que podemos seguir para tener este flujo, muchas veces puede ser el negocio aparentemente con un excelente margen, pero si no hay flujo, si no hay cobranza, si no sabemos cómo nos estamos capitalizando, no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer cuando hablamos de flujo es tener bien establecidas las políticas comerciales. La mayor parte de las empresas que conozco en el sentido de pymes, familiares, incluso muchas grandes también, la política comercial no está bien definida. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, le pagan una comisión al vendedor cuando aún no se ha laudado a concretar la venta. ¿A qué me refiero? A que no se ha cobrado la venta. Ojo, esa política comercial, en lugar de ayudar o incentivar, está haciendo que en un momento dado el vendedor no lleve a un mayor esfuerzo y el garantizar que la venta o todo el sentido comercial, llámese venta y cobranza, se conjugue. Las políticas comerciales son para garantizar que la empresa tenga el flujo y el margen correctos. Entonces, si no tenemos política comercial, olvídense, no van a poder estar ejerciendo. Muchas veces dicen, no, sí, sí, es que así lo hacemos, pero si no está por escrito, detallado, comunicado y hay una estrategia de seguimiento, no sirve de mucho. Entonces, ojo con esta parte. La siguiente parte, la estrategia de ventas, en cuanto al flujo, de tener un presupuesto de ingresos, un presupuesto de egresos, qué canales están siguiendo, cómo voy a llegar a vender, tiene que ir ligado al ingreso diario de recursos de la empresa. Fíjense bien, al ingreso diario de recursos de la empresa. Entonces, si lo hacen de esa manera, puede ser que sus resultados mejoren por mucho. Y luego, la estrategia de crédito y cobranza. ¿A quién le voy a dar crédito? ¿A quién no? ¿Y si le doy a cuántos días? ¿Con qué garantizo que realmente me pague esa persona? Mucha gente me dice, no, Iván, es que la situación es difícil, hay que dar crédito. Yo no digo que no haya que dar crédito, sino que hay que hacerlo de la manera que pueda garantizar a la empresa que en un momento dado, que la otra empresa se haga insolvente, que nuestro cliente no nos pueda pagar, ¿cómo podemos recuperar nuestro dinero? Entonces, aquí es un tema de saber a quién y saber cómo cobrar. Es un arte, acuérdense, la filosofía que les compartimos en la sesión pasada de V1 Coach, es primero vendo, luego existo, y después venta no cobrada, no desventa. Por otra parte, viene la estrategia de pagos a proveedores. Entonces, conozco empresas que muchas veces sufren el tema del mal servicio o de la no calidad porque simplemente la estrategia de pago a proveedores no es la óptima. ¿A qué me refiero? En la antigua escuela de la administración, así le digo yo, estamos siempre a la expectativa de ver cómo jineteamos ese dinero, cómo hacemos lo más para no pagarle al proveedor o retrasarlo o ver de qué manera sacamos ventaja. Créanme que este es un gran error, porque al momento en que estamos buscando, creemos que sacamos ventaja de esta estrategia de pagos, pues lo único que estamos haciendo es detenernos a nosotros mismos, porque si nuestro proveedor no lo desarrollamos, no le ayudamos, no se hace un socio comercial con nosotros, los únicos afectados van a ser nuestros clientes finales y por ende nosotros. Después viene la estrategia de inversión. ¿Dónde estoy poniendo el dinero para que me genere más? ¿Estoy comprando activos? ¿Estoy invirtiendo en la bolsa? ¿Estoy rentando algo? Esta parte es muy importante. Entre más información financiera, entre más capacitados estemos en esto, es mejor, porque los excedentes que podamos llegar a tener, o en un momento dado, el déficit en la parte de flujo, podemos llegar a cubrirlo con una estrategia clara de inversión. Y por último, dentro de los puntos de flujo, tenemos la estrategia de endeudamiento. Esto es muy importante. Hay empresas que no venden más porque no tienen más. Simple. Si tuvieran una capacidad de producción mayor o tuvieran la capacidad de comprar más materia prima o tener la capacidad de tener más producto para comercializar o una infraestructura mayor, podrían estar vendiendo más. Este es el tema de servicios. Por ejemplo, si yo vendo software o algo que está en línea o una consultoría y esto, muchas veces no vendo más porque mi capacidad instalada de horas de consultor o de horas de producción, si fuera producto, no es mayor porque no invierto en tener a otro consultor o no invierto en capacitar a ese mismo consultor en otras cosas que pueda ser. Entonces, ¿qué pasa si yo me endeudo, pero la deuda es más económica o me es más redituable capacitar a alguien o comprar otra máquina para producir más en cuanto a lo que me cuesta el dinero? Es simplemente un ejemplo. Entonces, esa es la parte de flujo y de aquí nos movemos a la parte de rentabilidad. Tener bien claro que para lograr la rentabilidad tenemos que cumplir con estos seis drivers o seis insumos para que haya o exista una rentabilidad en la empresa. El primero de ellos es el capital de clientes. Tenemos que estar conscientes que lo que vale en realidad nuestro negocio son los clientes que podemos llegar a retener. Hay estrategias como la de CRM que nos ayudan a sistematizar y a controlar el tema de las ventas y mejorar la relación con los clientes. Hay que cuidar a los clientes. Después viene el capital financiero. La correcta administración de esto nos lleva a la rentabilidad. Parecería poco, pero muchas veces uno, dos o hasta tres puntos porcentuales en un rendimiento del dinero como lo estamos invirtiendo. Puede ser entre el éxito y el fracaso. Y luego el capital de innovación. Hay que recordar que hoy día las empresas valen más por sus know-hows, por sus conocimientos, por lo que están haciendo. Muchas veces por la infraestructura física que tienen, ya sea activos, terrenos, etc. Y empieza a haber un tema en el capital de innovación desde cómo están creando nuevos procesos, nuevos productos, servicios o maneras de llegar a un mercado. Y este que es muy importante y que me gusta mencionarlo mucho que es el capital emocional. En este capital emocional, pues definitivamente es difícil medirlo, pero si nos damos cuenta, estamos hablando del capital que tiene la empresa en el grado de madurez. El capital emocional es igual a qué tan madura es la gente, las personas que están trabajando en la empresa. En ese sentido. Y el capital de conocimiento. Todo lo que es la administración del conocimiento hoy en día ayuda a que la empresa pueda institucionalizarse y ver o tener miras a largo plazo y mejor establecidas. Y por último, este driver, todo esto que ven ustedes aquí, está sacado del balance at scorecard. es un tema de planeación estratégica y ayuda mucho a darle sentido a lo que actualmente estamos haciendo. El capital de proceso nos ayuda a que todo lo que tengamos, o cómo lo hacemos, lo tengamos documentado. Políticas, procedimientos, todo el tema que nos permite poder pasar de una mano a otra el proceso y seguir con esos estándares. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo andan ahí? Me decía Veracruz nos une con un poco de sueño. ¿Cómo están los que van llegando? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Un cafecito ahorita estaría excelente, ¿no? Bueno, en esta parte, como les decía yo, para el tema de rentabilidad tenemos que ser conscientes de algo que muchas veces nos falla en el tema del desarrollo comercial. Y hay gente que me dice, ¿cómo lo comercial con lo financiero? Miren, todos los negocios, todos los negocios al final del día son financieros. Y aquella persona que no se educa financieramente, que no entiende que el vender un producto o servicio es simplemente un vehículo para generar recursos, en este caso dinero, simplemente, pues no tiene razón de ser. ¿Sí? Porque el día de mañana puedes estar vendiendo papel higiénico y al día siguiente celulares, como es el caso de Nokia, ¿no? Pero el tema no es ese, sino que debemos de catalogarnos como empresarios para poder desarrollar esto. Número uno, hay empresarios que no son inversionistas y aquí se los catalogo en esta matriz. El no inversionista no invierte tiempo, no invierte dinero y no tiene ninguna educación financiera. Es un no inversionista. O sea, aquel que no invierte tiempo, dinero y educación, lo descartamos. Luego tenemos a quienes son inversionistas pasivos. ¿Qué significa esto? No invierte tiempo, sí invierten dinero, porque lo tienen, pero no se educan en la parte financiera y pues se limitan únicamente a poner el dinero donde creen que les puede ser este rédito. ¿No? Pero donde queremos llegar y lo que estamos buscando es formar empresarios que tengan un perfil bastante óptimo donde se conviertan en inversionistas activos. Todo esto es un proceso, por eso el desarrollo comercial y por eso lo empiezo desde la parte de planeación. Pero si tú inviertes dinero, inviertes tiempo y te educas financieramente, tus probabilidades de éxito se multiplican. Esto es una cuestión de cultura. Regularmente en México no nos enseñan la parte de educación financiera salvo a aquellas personas que nos dedicamos o estamos dentro de las materias económico-administrativas y eso muchas veces no nos lo hacen ver como inversionistas, nos lo hacen ver limitado como un administrador o como simplemente un ejecutor de las instrucciones. Entonces esta matriz se las quería pasar para que si ustedes quieren realmente llevar su negocio a otro nivel tienen que invertir tiempo, tienen que invertir dinero y sobre todo educarse. Educarse. Ok. Muy bien. Entonces tienen que pensar en esto ahora sí ya ya que vimos el tema de flujo, de rentabilidad, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, hay cuatro tipos de crecimiento donde nosotros principalmente podemos poner este tipo de estrategia que sería uno, el crecimiento geográfico, pero muchas veces muchas veces queremos crecer geográficamente cuando ni siquiera en nuestro alcance o localmente somos somos completos. Estábamos viendo un caso en el doctorado donde se nos pedía que revisáramos el tema del mercado europeo y que tendría que ser una empresa mexicana para poder estar entrando al mercado europeo. Y una de las cosas que nos decían ahí que el que sea una empresa exitosa a nivel nacional no garantiza, fíjense bien, no garantiza que el migrar o buscar de una expansión hacia el extranjero pueda ser un buen negocio y al revés muchas veces la empresa no puede salir adelante dentro de su localidad y sale el extranjero empieza a exportar y le va mejor. Entonces esta parte del crecimiento hay que tenerla bien analizada y saber qué es exactamente lo que podemos hacer al respecto. Muchas veces los mercados buscamos mercados que no estén en el caso de la parte de Centroamérica México es muy bien recibido en la parte de Centroamérica y hay ventajas competitivas notables entonces el crecimiento geográfico se puede dar siempre y cuando se haga un estudio detallado de lo que se quiere hacer ya sea local regional nacional o internacionalmente. Por otra parte podemos crecer también en infraestructura ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces la empresa como se lo mencionaba en la parte anterior de la inversión no saben qué invertir y la parte de infraestructura es algo que se queda que ayuda a la empresa a largo plazo entonces esto sería muy benéfico para el crecimiento. Otra parte es también adquirir o fusionarse con otras empresas o crear nuevos negocios y la parte de las alianzas muchas veces no es necesario hacer una compraventa de la empresa pero sí te puedes aliar con otras personas incluso localmente regional nacional o hasta internacionalmente y eso puede ayudarte a tener un crecimiento. Entonces para finalizar el cuarto punto antes de entrar al tema del mapa de desarrollo comercial para poder tener un desarrollo me refiero ya a la institucionalización y a la consolidación de la empresa podemos usar programas que nos permitan estarnos actualizando o a la vanguardia y generar ventajas competitivas de largo plazo y uno de ellos hay programas y yo aquí estos son los que yo recomiendo o los que yo he pensado que para mi gusto son los que mejor se pueden aplicar es el de el del mejor lugar para trabajar o el best place to work ¿sí? esta parte ayuda a que primero entendamos la parte de la gente que está con nosotros como les decía la ejecución es la gente la estrategia y la operación bueno aquí tendríamos que tener a la gente alineada que esté contenta que tenga una capacidad de desarrollo dentro de la misma organización que permita que la organización también se desarrolle tenemos la parte de las empresas socialmente responsables donde empezamos a colaborar con el entorno y a ser mucho más empáticos con nuestro ecosistema ¿no? con nuestra parte social con la integración de un todo este modelo también funciona mucho en la parte de desarrollo porque está comprobado que actualmente las empresas que son socialmente responsables tienen hasta un 30 o 40% de preferencia por los clientes contra aquellas que no lo son y al final no se trata de precios se trata de preferencia por los productos y el estilo de vida o los productos o servicios que ofrece la empresa que está en esto otra parte es la de modelo de negocio ¿cómo está llevándose a cabo el modelo de negocio? ¿está muy arraigado? ¿no es flexible? ¿no permite el cambio? ¿se vuelve muy cuadrado? ¿o cómo está? hay que crear modelos de negocio que sean flexibles adaptables y que nos permitan mudarnos rápido ante los embates o en torno en el mercado lo que exige y tiene que ser rápido y por último la administración del conocimiento o como dicen el KM en este caso Knowledge Management donde ya hay sistemas donde toda toda la información contenido y conocimiento de la empresa ya está en un solo lugar donde aquellas personas que lo necesiten pueden tener acceso a ella y eso le da una ventaja competitiva a la empresa esa es la parte de desarrollo y es como podemos ir viendo qué sí funciona y qué no funciona cuando ya tenemos estos cuatro elementos ¿sí? podemos saber que tenemos que administrar correctamente de tal manera que nos genere una ventaja competitiva todo el enfoque de lo que hacemos tiene que tener un 100% al cliente háganme cuenta que tenemos una mesa y esta mesa tiene cuatro patas y la primer pata es la de la calidad la filosofía de calidad permite ser competitivos no solo localmente regional o nacionalmente nos permite migrar a mercados o tener acceso a mercados globales ya sea de servicios o de productos entonces esa patita hay que tenerla bien considerada la parte de costos si el control de costos y esto nos ayuda a garantizar el mejor precio del consumidor muchas veces fíjense bien no es el precio más económico sino el que permita que el consumidor o nuestro cliente reciba ese valor que está buscando muchas veces puedes comprar servicios más económicos y resulta que no te da el resultado que tú esperabas y al final terminas pagándole a la persona que te vino a dar ese servicio y como no cumplió con tu expectativa buscas ¿sí? buscas a otro que si lo da entonces ya pagaste doble entonces muchas veces lo barato sale caro aquí la idea es que los costos sean adecuados y correctos a la situación de valor que estamos buscando ¿no? y la parte de innovación con la renovación productos servicios y procesos eso nos permite estar a la vanguardia la otra parte es la de la velocidad la empresa debe estar y responder rápidamente ante la necesidad del mercado ¿para cuándo es? ya no podemos estarnos esperando porque si se fijan si estuviéramos en un mercado de tecnología que equivale a uno de servicio este pues para cuando tú volteaste ya hay algo nuevo y si tú no estás a la vanguardia o te tardaste en tomar la decisión posiblemente ya sea tarde para tu empresa ¿no? bueno hasta aquí ¿cómo vamos? ¿cómo se sienten con esta información? es mucha información es poca le sirve para lo que están haciendo gustaría que me comentaron un poquito por ahí porque ahora si he hablado he hablado mucho ¿sí? ¿sí? muy buena información gracias a ti por ahí ¿quién más está por ahí? ¿a quién le está haciendo click esto con lo que hace actualmente en su empresa? ¿qué tal Frank? ¿cómo estás? mucho gusto ¿a quién le está sirviendo esta información? ¿quién la está viendo de manera que la pueda aprovechar? ok bueno voy a hablar un poco aquí este de SRM servicios profesionales bueno aquí estoy marcando aquí si pueden ver este es un mapa mapa mental donde podemos ver cómo se estructura el tema comercial o el desarrollo ¿sí? voy a ir al de atrás primero todo tiene que empezar muchas veces este bueno exactamente Frank precisamente por eso aquí es un tema de romper paradigmas el concepto de vender lo traemos muy regados o pensamos que las personas que son buenas para vender pues ya así nacieron ya nacieron merolicos o hasta venden piedras y la realidad es que el tema de de ventas es un tema de desarrollo personal siempre estamos vendiendo siempre incluso hasta quienes piensan que no son vendedores son vendedores y yo he visto gente que dice no yo no soy buena para vender y resulta que gana millones de pesos o dólares anuales ¿no? entonces aquí esta parte es muy importante aquí Frank en este sentido tenemos que tener como base del entendimiento que la venta es un proceso y el concepto comercial o la estrategia comercial es otro ¿ok? por eso voy a hablar de esto porque es desarrollo comercial y va a una parte incrustada de ventas pero las ventas no es todo ventas tiene que ir acompañado de una cadena de valor ¿sí? si la cadena de valor no está alineada como lo mencionábamos al inicio pues todos los esfuerzos que hagamos no necesariamente nos van a llevar a desarrollo entonces fíjense bien si ustedes tienen un negocio el que sea y no son vendedores siempre van a tener que empezar por la estrategia de segmentación y esto lo podemos ver en el business model canvas que aquí no lo vamos a ver hoy pero yo creo que programé una charla de eso donde la estrategia de segmentación es clave ¿por qué? porque tenemos que tener un mercado objetivo una vez que tenemos un mercado objetivo tenemos que saber a quién exactamente le queremos vender por ahí tuvimos a uno de nuestros consultores aquí en Saltillo que nos hablaba del proceso de modelo de negocios y decía bueno ¿quién es tu cliente? ah, mi cliente es un cliente que tiene la cabeza cuadrada ¿por qué? porque yo vendo cachuchas cuadradas para cabeza cuadrada ah, ok bueno esos son exactamente los que tenemos que buscar pero como no sabemos cuál es nuestro cliente muchas veces pues no buscamos al cliente y se nos se nos dificulta la prospección entonces quieres venderle cachuchas cuadradas a gente de cabeza redonda y pues pues le vas a decir mira, si está muy bonita tu cachucha cuadrada pero no me queda no es para mí y no es lo que estoy buscando entonces esta parte es muy importante aquí es donde empezamos a nacer como vendedores porque ya sé a quién le voy a vender a qué mercado voy dirigido quién es mi competencia quiénes son mis clientes quiénes no son mis clientes qué información de ventas tengo cómo estoy vendiendo a quién le estoy vendiendo cuánto he vendido qué experiencia tengo cuál es la experiencia de mi negocio y cómo puedo capitalizarlo para generar una estrategia de posicionamiento cuando tengo ese primer nivel fíjense cómo estoy empezando de arriba hacia abajo ese es el nivel de diagnóstico ¿sí? hago primero el nivel de diagnóstico para posteriormente saber de qué tamaño va a ser la estructura que es la parte de abajo que sería la plataforma pero bueno una de las estrategias de posicionamiento tiene que nacer con el concepto comercial cuál es el plan del producto o del servicio el que sea ya sea una consultoría ya sea hasta empanadas o pasteles o lo que ustedes vendan tiene que tener un plan del producto cómo tiene que estar establecido qué es prioritario qué me deja más qué es más rentable qué es menos rentable qué producto es de entrada qué producto es de margen qué producto es de de este cómo se llama transacción o qué producto simplemente nos ayuda a estar como flanker un flanker es cómo nos ayuda a pelear con la competencia y no necesariamente por ganarle sino por tener un distractor les voy a poner un ejemplo que lo traigo aquí ahorita a la mente de Sabritas y de Barcel en un momento dado Sabritas es el líder en productos de frituras y querían meterse a hacer pan o viceversa el pan quería ponerse a hacer papitas etcétera qué hicieron bueno pues Sabritas es el mero bueno quería hacer pan bueno qué dijo Bimbo yo voy a poner otras frituras no te pelees conmigo en la parte del pan y por eso nació esta parte digo es una una de las cosas que yo veo y que podría ser en un momento dado y no necesariamente es malo sino que te ayuda a generar ventajas competitivas gracias Mayra a la orden ahí pueden capturar el esquema entonces bajo ese concepto comercial ya generamos un plan por producto y tenemos que saber qué rol tiene ese producto si es de tráfico si es de margen si es de transacción o simplemente es para cuidarnos la espalda después tenemos que tener una estrategia de marca hoy día la marca o la generación de marcas de alto desempeño es símbolo de calidad de confianza si no tenemos una marca que nos permita posicionarnos en esta parte de la estrategia pues va a ser más difícil entrar al mercado entonces tienen que tener una estrategia de marca donde se van a desarrollar como tal y que puedan en un momento dado ayudarse para apalancarse trabajar en un mercado local regional nacional o internacional después viene la estrategia de comunicación ya no es qué sino cómo y esto es muy importante acuérdense que toda estrategia tiene que llevar en sus cortos pasos una visión de largo plazo si no no es estrategia lo que vayamos a comunicar tiene que ser muy bien definido y sobre todo con un objetivo muy claro que nos lleve a largo plazo por otro lado tenemos la estrategia de distribución y canal cuáles son los mejores canales o la logística que nos puede ayudar a que podamos llegar a más clientes o que nuestro producto final pueda trascender en lo internacional o en lo global la estrategia de promoción cómo lo estamos llevando a cabo y la estrategia de precios hay quienes manejamos precios escalonados que nos permiten estar o manejar varios segmentos de mercado o la estrategia de precios simplemente te permite ir avanzando o recuperando mercado depende de realmente de lo que se quiera en esa parte se fusiona o se basa la estrategia comercial pero para que todo esto estrategia de segmentación de posicionamiento comercial concepto mercados tenga donde colocarse necesitamos tener una estructura y esa estructura tiene que ser amplia y robusta todo va a depender del objetivo que se tiene a largo plazo si es como cuando construyes una casa o un si va a ser simplemente una casa de una sola planta o de dos pues este la plataforma pues puede ser pues no tan grande simplemente no tiene que ser muy robusta pero si quisiera construir un edificio de 100 pisos por un débil pues tendríamos que hacer una plataforma bastante profunda bastante amplia bastante robusta para que pueda soportar todo lo que le queremos poner en el futuro la metodología de ventas en el caso de servicios es necesario aquí voy a manejar esto que me decías Frank la metodología de ventas tiene que venir de la mano con la metodología consultiva si la metodología consultiva tiene que ir amarrado del CRM del Customer Relationship porque porque estamos migrando a hacer que nuestros clientes nos compren nos recomienden y regresen si ese tipo de metodología permite a una empresa de servicios y de productos también mantenerse a la vanguardia eso no cambia hay otros tipos de metodología de ventas ya una vez que estás posicionado o que usas como como va la venta consultiva pues ya puedes poner e-commerce o ventas por internet venta directa distribuidores franquicias etcétera pero tiene que estar muy bien tiene que existir un protocolo tiene que existir un script tiene que tener una una estructura bien hecha y una metodología con herramientas que te permitan hacer que la estructura que estás basando comercial sea robusta que permita que posteriormente exista una estructura de ventas bien detallada desde un coordinador un supervisor ejecutivos de cuentas clave dependiendo de lo que se planee que la estructura esté bien definida sobre eso para que pueda soportar la metodología y que la estructura de comunicación o sea todos los beneficios ventajas que tenemos nosotros como servicios o productos en un momento dado se comuniquen correctamente que existan las herramientas muchas veces puedes tener la estrategia de comunicación pero no tienes las herramientas es como por ejemplo ya creé mis emails pero no tengo computadora es más no tengo ni correo entonces tiene que ir a la par tiene que ser un tema estructurado y que se pueda poner de una manera que sea fácil de usar y fácil de llegar y de entender a nuestro posible cliente y la estructura de promoción si no tengo una estructura o las herramientas para sacar mis estrategias pues bueno ahí va a ser un tema donde nos frena por eso mucha gente cuando ya ves este mapa y dices tú me falta esto no lo tengo no tengo una estructura de promoción pues para que me sirve una estrategia cuando ya lo vemos así como un mapa es más fácil entenderlo y esto es lo que hacemos nosotros en V1 Code ayudarle a la gente a que entiendan los conceptos a aterrizarlos a planearlos a hacerlos de manera estratégica y que les permita en un momento dado tener un mejor desarrollo comercial y esto significa que a largo plazo pueden seguir haciendo creando productos servicios canales competencias etcétera bueno hasta aquí que les parece esa información digo a lo mejor voy muy rápido muy lento no sé no me he detenido tanto este ha sido un aspecto más técnico en lo comercial a diferencia de las otras charlas pero sí creo que es muy importante para nosotros como consultores jugadores fiscalistas abogados conocer un poco más del desarrollo comercial todo desde el punto de vista ético porque hoy día bueno pues se presta a muchas situaciones el tema que nosotros hacemos que es muy muy delicado y vaya pues hay que hacerlo o llegar o poder comunicar a más personas esto dice Mario Rivera la competencia es muy buena ya que esta alimenta las competencias claro por supuesto bueno si esta parte de si fue mucha información lo sé pero quería de alguna otra manera que lo tuvieran todos que lo vieran para refrescarlos estamos cerrando el año y necesitamos activar todo esto ahora que todo el mundo regresa a la normalidad por así decirlo tenemos que estar bien bien claros de lo que queremos a donde queremos dirigir nuestro negocio nuestros esfuerzos nuestra estrategia comercial el mercado objetivo el concepto la estructura en fin todo aquello que nos ayude a que nuestro negocio sea de clase mundial bueno pues si así es tenemos que estar a la vanguardia si no pues va a venir alguien más y acuérdense de esto ustedes mejoren busquen mejorar antes de que algo o alguien los obligue a hacerlo y les voy a poner el caso que está sucediendo ahora con el tema del tipo de cambio hasta que no nos sucedió ahí andamos viendo que estrategia vamos a hacer para que no nos afecte tan tipo de cambio cuando debimos de haberlo hecho desde hace tiempo no o sea no es un tema de hoy ya se veía venir y este y no nos no nos preparamos que hay que hacer pues buscar expertos que nos permitan este tener acceso a esa información y como lo dije en el inicio aquel que es un inversionista que quiere desarrollarse innovar pues va a buscar invertir tiempo dinero y educarse esa parte nos falta muchísimo muchísimo en México educarnos financieramente en los negocios ser más profesionales este no hay de otra aquel que quiere salir adelante tiene que educarse si no se educa no va a salir adelante y por eso nos lleva esta marea de de mediocridad dentro de todo el desarrollo donde pues no solo no se puede con unos cuantos sobrellevar el país tenemos que hacer todo luego que estamos buscando este echarle la culpa al gobierno cuando realmente pues está en nuestras manos poder hacer cosas de fondo y forma para que el país salga adelante bueno pues hasta aquí mi charla la verdad me dio mucho gusto compartir con ustedes esta información este vamos a estar próximamente este yo creo que va a ser la próxima semana todavía no está confirmado pero aquí les comparto mis datos para que estén al pendiente de lo que viene hay personas que nacieron para llorar y otros para vender pañuelos eso es correcto si ya están vendiendo pañuelos pues bueno si ya están llorando pues vendamos pañuelos no aquí les dejo mi información lo que se les ofrezca estamos a sus órdenes si necesitan apoyo asesoría comercial sistemas de gestión de mercadotecnia de todo lo que tenga que ver con el desarrollo comercial pueden consultarnos y con mucho gusto por ahí estaremos tendremos algunas capacitaciones online y algunos este diplomados que están haciendo la NAFINET y que por ahí estaremos junto con ellos en el tema de de negociación y bueno pues ahí síganos en en facebook también pueden seguirnos en nuestro canal de youtube en el canal de youtube hay videos de las capacitaciones que hemos dado online este son totalmente gratuitos solo necesitan este suscribirse y cada vez que esté un video ahí este nuevo pues les llegará si les gusta lo que ven ahí pues por favor den like compartan y pues estaremos a sus órdenes muchísimas gracias muchísimas gracias Santi este me desconecto no sé si ahí creo otra sesión enseguida y pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente muchas gracias hasta luego